Ahora, ahora, vamos a dar un par de luz sobre eso, sobre eso ahora. 2500 y doy la luz de una vez. Empezamos con el tema de una vez. Les voy a contar una historia que ustedes no saben. Una historia les voy a contar. Si es mentira, que me desmientan, que me desmientan. Les voy a contar esta breve historia. Porque ahora tú no ibas a la entrevista y ya se hará algo. Por lo menos me voy a dar la entrevista ahora mismo, ya. Vamos a hablar mucho. Oye, ¿qué es lo que? Te veo que me hiciste una, no, van dos tiraderas que me hacen ya. Voy a hablar con tu nombre, porque tú no tienes ni valor para mencionar nombre. Y me di que di que di variando, di que di que no, porque tú ni eso. Voy a tratar de no ofenderte en esta entrevista. Yo creo que tú pienses y te acuerdes y le des para atrás el tiempo, desde el principio. No me entiendes, no di que di que voy a hacer una vaina para hablar mierda. No, no, es para que tú le des para atrás, le des, tú sabes, desde el principio, de cuando la vaina empezó. Mira, cuando yo salí, que estoy pegadísimo, que soy la vaina, Chucky, el cibernético, que me presentó a ti, químico. Cuando tú, Irina, tú me enseñaste un tema, que habla de como de un punto, una vaina, una vaina de esas que tú tienes, tú, Irina. Voy a tratar de respetarte como el tita, para que tú entiendas, no te voy a faltar, para que tú le llegues a la mala vaina como son, para que no veas que uno no está adivinando del principio. En ese tiempo, cuando tú dijiste que quería grabar, yo te dije que no, que tú no podíamos grabar, que mejor, que yo te respetaba como el tita, pero que yo, con el que yo iba subiendo, lo más que yo te iba a tener de miedo era una tiradera, porque yo no podía unirme a ti, porque me iba a ver como un guaremate, o no me iba a ver como lo que yo quería hacer ahora, ¿me entiendes? Que ahora yo soy una ficha, tú entiendes, el movimiento, si yo me uní a ti, lo que me iba a ver como un muchacho tuyo, yo te dije a ti que no, que yo te iba a hacer tu tiradera, a ti, químico, te lo dije en la cara, ¿me entiendes? Y no te dije que no era una tiradera, que te lo iba a hacer, sino algo por mi negocio, ¿me entiendes? Para yo alimentar a los míos, que obligado yo tenía que tirarte, porque yo tenía que demostrar mi rango cuando yo salí, ¿me entiendes? Entonces, tú tomaste eso mal, no sé que tú pisaste, porque tú dijiste, y este, uh, qué es lo que sé, y te fuiste, y lo que empezaste a decir, y dije, no, que el coquacuacuac, que esa la cripta, que si yo, que, uh, menopreciaste mi trabajo, dijiste que yo no iba a hacer gira, Conrad. Fue el primer catarro que te cayó en la cara, porque tú una vez, me puse eso en mi mente, y no grabé ni un dembow, hasta que hiciera mi gira, ¿me entiendes? Y tengo una gira que fue la mejor que se hizo, Conrad, tú estás claro que no estoy hablando mierda, no te faltas, es para que tú le llegas lo que te estoy diciendo. Entonces, dijiste, di que no, yo le voy a tirar a él, cuando yo lo vea a él desgranándose, que se lo esté llevando el diablo, cuando él venga, cuando él tenga la baja, ¿me entiendes? Te desesperaste, porque ahora yo estoy en la alta, más alta todavía, ¿me entiendes? Escupiste dos veces para arriba, dos veces para arriba, y ahora me estás tirando, ahora tú me estás tirando, por el más que yo quiera, no te puedo tirar, mejor yo te pongo a nada, porque te tire, yo no te puedo tirar, por el más que yo quiera, no puedo devolverme para atrás, porque cuando yo te estaba tirando, era para yo subir, o sea, no para subir, sino para demostrar mi talento, ¿me entiendes? Pues yo estoy demostrado, yo guerrío contigo, te maté a ti, o tú nunca tiraste, tú nunca me respondiste, cualquier talento dice cualquiera mató, porque eso dice cualquiera, he demostrado con los números, la actualidad, quién está pegado, quién tiene cinco. Oh, 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 oh ¡Pasa coño! ¡Loco! ¡Estaba agarra de llorar! ¡Loco estaba comiendo bien! ¡Como ese red man! ¡Cuántos peluches! ¡Loco es! ¡Oye, Andrés! ¡No sabe que Dios votaba de vacaciones! ¡Yo dije que estaba bien apegada en la calle! ¡Suscríbete al canal!